Todos otra vez, ya estamos aquí, esta vez ¿A quién vamos a presenciar esta vez, eh? Pues tenemos a Gossu Forever y a Kawonder A Gossu Forever y a Kawonder, vamos a verlos a ellos a jugar Eh... la verdad, bueno, procede con los picks, va, antes de empezar la chachara Ahí está, eh... Gossu Forever jugará con Brujo, Druida y Sacerdote La ha baneado, tiene baneado Hunter Y a Kawonder jugará con Druida, Guerrero, Sacerdote Y tiene baneado Brujo Pues eso, pues ahora mismo tú con qué crees que abrirán Yo espero ver, Druida siempre ha sido bueno Es una baraja, digamos, la baraja de Druida Podría haber un Mirror, de hecho Llevan barajas muy controleras los tres, eh, o sea, los dos A no ser que Gossu exactamente, la de Brujo, es un poco más... Ah, vale, es una zoja Entonces, eh... pueden abrir con Druida, que es una baraja muy versátil, o... O jugársela, por ejemplo, a Gossu y jugar más agresivo Vale, pues nada Pues vamos a ir dándoles el ok, vale, para que empiecen ya Y en cuanto veamos que están ya en la partida, pues... Pues empezaremos ya para adentro, ¿no? A ver, yo voto, pues... Yo creo que se van a meter ahí un Mirror Sí, sí, sí A ver, es que nada, es posible Porque los dos tienen Sacerdote y los dos Druida Uy, pues mira Druida-Guerrero Druida-Guerrero Con su forever, empieza con Druida Sí, como hemos dicho Y Acawonder con Guerrero Ahí está Aquí tenemos esta mano Que va con el combo también Sí, es una mano un poco... Un poco difícil Vamos a ver qué tiene por la otra parte Sabe que... Lo más seguro que la baraja que tiene dentro Delante la de Acawonder Va a ser controlera también Sí, Vario Control, seguro Esta va a ser una partida que va a ir a... Larga, larga, ¿eh? A no ser que... Que tengan muy buenos... Draus A ver Pasa turno Turno para Gosu Ahí está Y tanto uno como otro Los primeros turnos... Van a ser rápidos porque Poca cosa tienen que jugar No hay bien Blindaje para Acawonder Turnos normales Lo mismo, también poder de héroe Poder de héroe para... World's of Forever Esto es como una pelea, a ver quién... Quien tiene el poder de héroe más gordo Sí Vamos a ir con el alcoholito de dolor, supongo Incluso otra vez poder hacer el poder de héroe y ya está Un poco es que... Sí Tiene... Hay la posibilidad de que Gosu Forever tenga un cólera Para quitárselo... De golpe Más efectivamente de golpe Que no lo tiene Pero lo puede silenciar también Sí, con moneda y... Moneda y guardián de arboleda Podría silenciarlo, podría... Digamos, permitirse el lujo de gastar ese silencio en el acólito Pero también tiene la opción de moneda yeti Y ser más agresivo en ese aspecto Pues sí Son barajas que son muy lentas Pero muy, muy lentas Bueno, vimos que ya tiene el Ragnaros ahí en manita A mí, de hecho, no hemos visto Ragnaros aún No, realmente no Es una carta muy divertida, de verdad, sobre todo Y viendo... Viendo el planteamiento que tienen los dos jugadores Seguramente este saldrá a la luz en este partido Sí Ahí está Gasta uno de los... De los guardianes De los silencios Sí, porque piensa que teniendo el otro en mano Pues digamos que se ha permitido el lujo de... Tener ese silencio para... Para evitar que robe más de lo... De lo que le daba Vamos ahí No, nos piden que repitamos los... Los mazos de... De... Acawonder Que son Druida, Guerrero y Priest Eso es lo que tiene Juego ahora mismo con Guerrero Yo creo que será un turno de Yeti Lo que tampoco... No puede hacer nada más Ahí está Yeti turno Pues sí Aunque... Ahora mismo se lo puede quitar de en medio Con ese arma que tiene Con el... Tiene que gastar el arma Ya serán 4 puntos de daño aún así Y es lo que va a hacer Lo va a tradear Y con el último aliento El último aliento Ah bueno, claro El último aliento Se lo quita de en medio Sí, sí No había visto que le quedaba solo una durabilidad Pero claro, había tradeado antes también Al guardián Y deja ese eructador de lodo En mesa De momento Tiene control de mesa Acawonder pero... Sí, bueno Hasta que llegue, ojo Pero también tiene... Cosas que decir Gossu Forever Aquí Gossu también tiene cosas que decir Tiene la opción de altura de la zarpa Sí No estaría mal Supongo que lo tiraría con provocar Porque tampoco... Sí El cargar no haría... Mucho cambio en la partida Tampoco serviría de nada O jugar... O jugar ahora un... Un Loa Zef Sí, también Pienso que si jugar al Loa Zef Eh... Es difícil que se lo... Que se lo quite de... De en medio Acawonder Entonces al siguiente turno Puede jugarle el... El guardián de la arboleda A ese... Eructador de lodo Y con Loa Zef Travear y quitarse de lo de golpe Ya ves Vamos a ver a este... Sí, como tú decías Seguramente el turno de la zarpa Tampoco Loa Zef no es... Loa Zef turno 5 No sería tampoco... Gran cosa De un guerrero Lo aprovecha más para definir partida Más adelante Sí Ahí vamos a ver Ese capataz cruel Que supongo que era directo A deructador Porque si no... Yo creo que... Bueno, no No tiene por qué de hecho Es que, o sea Va a tener que utilizar dos criaturas Sí, eso está claro Ahí va Bueno, pero como... Realmente... El acólito no era... Ni criatura Parece que se ha equivocado Sí, sí Porque si lo hubiese tirado... Al... Al acólito El resultado hubiese sido el mismo O sea, hubiese... Hubiese muerto la criatura de Ghost of Forever Y el eructador hubiese sobrevivido Ahí está Ha tenido ese... Ese error Cawander Bueno, son cosas que pasan, tío Cosas del directo Además en el directo No me acuerdo del... El año pasado no me acuerdo de quién fue Que se tiró un fuego sagrado encima suyo No, 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 en broma Sí, no, sí, 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 de verdad Me parece que fue... Mankalo Sí, ahí está El traco azul para Ghost of Forever Estimular Y una llavísceras para... Para limpiar, a tradear Ya, empezar a tradear a esos esbirros Que además la llavísceras va muy bien Para tradear a esos esbirros del druida Que es verdad Sí, 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 sí También hay que decir que es un arma un poco peligrosa Porque tienes un montón de usos contra los esbirros Pero es que estás tradeando directamente Con tu personaje, con tu héroe Claro, te estás quitando vida Tampoco te puedes pasar Sí, sí, sí Hay que hacerlo... Podemos tener esos dos estímulos en mano Aquí los druidas derrochando maná Sí, sí Turno 7 y con 11 de maná Así que una opción buena no estaría mal Mucenarius No, no estaría nada mal Mucenarius haría... Estaría desgastando esa arma Tendría que tradear a algún otro bicho Mucenarius... Es una muy buena opción, de hecho Mira, bueno, ya vemos cómo va a gastar... Bueno... Pero está pensando Otra opción sería Ragnaros, pero... Ragnaros ahora mismo tampoco... Con estas dos criaturas tan pequeñas No le sacaría... Ningún valor... Un valor demasiado grande a ese Ragnaros No, yo creo que tendría que sacar eso Mucenarius, pasar turno... Y ya... Ahí va, de hecho, mira, ahí está Uy, llega a clicar a la otra Me ha asustado, eh Le ha dado emoción a esa selección de opciones Sí, sí Esas cosas pasan y luego el que no se ríe es quien lo ha hecho Así que... Bueno, turno para Akabonder... Sí... A ver qué juega... Bueno, tiene ese eructador fácil... Tiene un eructador... Tiene... La forjadora... La forjadora por detrás... Podiendo tradear, claro... Sí, sí, o sea... Tiene que tradear... Gossu Forever... Y con una forjadora por detrás se... Y dos towns delante... Por eso, por eso, ahí está Se llenaría de armadura También pensamos que... Gossu... Gossu tiene ahora mismo otro silencio más en mano Que podía echarle mano Para quitarse de en medio, digamos, el... La habilidad del eructador o silenciar la misma forjadora Sí, que supongo que en este momento sería quitar más o menos a lo que es el... El eructador, ¿no? Porque la forjadora, en verdad... Bueno, de momento baja la forjadora También tiene la opción de... De usar un... Un Loacef No, que no Yo creo que el tirará... Se va a poner bajo... Porque es eso, ¿no? Si bajas la forjadora es para... Amurallarte Que tengas que... Y va a hacer los mayores tirades posibles Y ahora... Que él tenga que tradear y hala A ganar armadura He hecho un... En mi opinión Un pequeño misplay Sí A Kawander Habiendo... Habiendo hecho primero el tradeo de... De criatura Y luego el tradeo con su arma Así que ha perdido uno de armadura Sí, pero entonces también hubiera perdido al... Al Moco Entonces lo que... Lo que busca es no llenarse tanto armadura Sino... Tener más... Sí, o sea, me refiero a la hora de tradear Haber tradeado primero Eh... El tradeo con el... Con su... Con su arma Para que se hubiese... Descontado vida Y no armadura Entonces lo que ha hecho ha sido... Claro, claro Vale, tema de entendido Pensaba que decías lo del... Sí, sí, tendría que haber hecho... En números de vida va a tener las mismas Lo que pasa es que tendría que haber hecho Y de arma antes tendría armadura Cierto, cierto No me había fijado en eso Por las sinergias con... Con embate con escudo y... Correcto ¿Qué hablabas de que había estado mal el... El atacar con el arma y no atacar con el arma? No, no, ha estado bien lo único que creo que... Que ha sido un poco... Un poco error ha sido el orden del ataque Sí Va a atacar directamente ahí a ese eructador con cenarios Se va a guardar parece el guardián Vamos a ver el swipe Va a entrar la forjadora de golpe No quiere que se meta armaduras Y ahora pues... Bueno, tiene la opción de... De usar el guardián Se lleva la mecha, eh Vale, ha usado el guardián Se le está yendo la mecha Usa el guardián, pero... Flagelo, sí Otro flagelo para este Sí Se guarda el guardián para más adelante No sé yo, eh Para más adelante Ese segundo flagelo no sé yo Le ha visto mucho valor Sí, bueno, es que... Se ha quitado, o sea... Se ha quitado dos muros Pero no eran muros en... Tampoco... Eran pequeños bordillos No eran, claro No eran criaturas con... Con una amenaza demasiado Claro, exacto Es lo que digo Bueno, tampoco... Tenemos a la estraza Uf, uf, uf Estamos yendo ya a bestias, eh Y Forever lo deja en... A 15 de vida Peligroso porque... Muy peligroso Además no tiene Towns No tiene Towns Y aparte... Acawonder tiene... Agromas Tiene Agromas ya en mano Tiene Agromas Al estraza Cuatro Al estraza cae... Ocho, doce, cuatro Y cuatro Y la arma de cuatro tiene O sea, realmente... O sea, podría... Podría al siguiente turno acabar Pero cómo va a enfurecer a... Simplemente con lo que tiene O sea, tiene... Al estraza tiene ocho Claro, más cuatro Más cuatro, más cuatro de la carga del... 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 Del Gromash O sea, el arma cuatro Y cuatro de la carga del Gromash 16 Claro, se quedaría... Ay, coño Estaba mirando la vida de... De Aca Sí, sí, sí Bueno Ragnaros Yolo Ragnaros Ir a la cabeza... Yo creo que va a ir a la cabeza muy troll Y va a hacerle perder la partida A ver si lo tiene bien pagado Ghost of Forever Este Ragnaros Va a ser un Ragnaros de... De Amazos No lo... Tú lo ves Yo no lo veo Es que como Amaz No hay ninguno A ver si lo tiene bien mimado Vamos Aquí se decide la partida Partida me parece que para... Acawonder Pues sí Justamente... Precisamente... Ahí está De propina Ha robado el torbellino Pero ya tiene... Sí, de propina robado el torbellino Tal cual ya tiene el Ezal Pero molaría hacer el torbellino, ¿no? Que se enfurezca o algo No lo va a hacer Va directamente a acabar Y bueno, esto es partida para... Para Wonder Que ese Ragnaros no le ha querido... No le ha querido dar para nada la victoria, ¿eh? Pues nada Quitándole al... Al druida ¿Qué le quedaría ahora mismo? ¿Le quedaría guerrero? Eh... Ah, no, claro Bueno, al druida le quedaría sacerdote y brujo Sacerdote y brujo Agosu Tiene la opción más controlera O la opción más... Más agresiva Sí, sí ¿Con qué crees que jugará tú? Puede jugarse la Azo A ver si tiene un... Una buena curva Sí, estaría bien La curva siempre es agresiva para Azo Pero le puede salir bien Antes de que reaccione Le puede... Le puede tumbar con un Azo Pues sí Pues nada, vamos a darles el ok También... Bueno, es que realmente Con sacerdote también Con los combos de Auchenai y Círculo También puede solucionar La verdad es que también Es que el sacerdote está muy fuerte, ¿eh? Mira que hace años... Bueno, años Uy, como si fuera el Gerson aquí Me encanta hacer de abuelo cebollitas Bueno, pues vamos a darles el ok Ahora sí Y que empiecen ya la partida Y vamos a ir pasando ya A la escena de juego Ya está Empezando con... Con la Azo, como habíamos dicho Pues sí Pues vamos a ver A ver si atracamos, ¿no? Vemos que... Que tiene bien rodado el brujo Gosu Con ese... Gul'dan dorado Ahí está Vamos a ver Alma paria Diabillo Fuego de alma No está mal en comienzo Yo creo que... Ahí está Exacto, el fuego de alma Se quita el fuego de alma Porque realmente... Uy, ojo Está saliendo bien agresiva Sí Y aquí... Y por parte de... Bueno, ese mataz cruel Está bien para matar Esos gnomos paria Esos... Sí, sí, sí Esos abusones, ¿no? Bueno, realmente... Bueno, no sé si... Si se han visto entre la fase de grupo Si han coincidido Pero... Supongo que... Se lo quedará el capaz cruel Por el tema de que... De que sabe que va a jugar una... Una baraja agresiva Vamos a ver Al final con qué se queda Porque ya hemos visto el mulligan de Gosu Ya lo habíamos visto O sea, vamos a ver con qué se queda Aka Wunder Buena decisión Y... Picadura de muerte Y un acólito de dolor No está nada mal No está nada mal Le ha salido una... Una muy buena mano contra esto Sí, yo creo que tiene costes bajos Y puede reaccionar Puede reaccionar muy bien Con su forever Empieza con... Con el diablillo Ahí tenemos... Bueno, el turno uno no creo que haga nada De hecho Yo creo que... Sí, va a pasar el turno Y al siguiente turno Tiene la opción de moneda Con el capataz O sea, torbellino Y luego capataz para rematar Al diablillo Al diablillo Y... Y si saca... A una posible criatura Que sacará en este turno Que es... Posible criatura de... Que seguramente va a sacar ese sargento Para ya empezar a hacer... Sargento o el... Y el nuevo paria Y esto le puede... Le puede doler mucho a Gosu Sí, la verdad es que sí Renando su inicio A ver con qué empieza Mmm... Como saque los dos Le va a doler mucho Pues ya está Opción agresiva A la cabeza Ahí están 5 puntos Pero le va a doler mucho más Lo que va a venir ahora Adiós Y no hay mucho No hay nada que decidir No hay discusión No hay fallo aquí O sea, o haces eso O te va a seguir pegando Y a nadie le gusta que le peguen Diek Nada, nadie, nadie Bueno, espera Hay gente que sí No vamos a... No vamos a meternos Con los gustos de la gente Bueno, en ejecutar Ya sería demasiado, eh Sí, sería sobre... Sobre extenderse Sí, un poquito Sabiendo que también La zoo Tiene criaturas Como guardias apocalípticos O hay algunos que ya lo hace En este caso también ya lo hace Pues supongo que el ejecutar Se lo quitará Para criaturas más molestas Claro De un calibre mayor, ¿no? Que ese diablillo Que además le queda un punto de vida Sí, sí Ojo que... O que sigue No está viendo el cabataz No lo ve No quiere usarlo O se está pensando también No, no, claro O sea, que no ve el usarlo Claro que lo ve Pero al final sí Ahí está Directamente Ahí está Eso sí Eso sí nos parecía ya más bien Más correcto Pues... Está en apurillos Un poco gosso, ¿eh? Sí La verdad es que sí Y además le... Porque si le dejas reaccionar a Guerrero Puede ser difícil remontarle No, no, totalmente Ahí va la colita de dolor Pumba Bueno Malabarista Bueno, eso le puede dar algo de vidilla Un avisario Tampoco mucho Pero algo Al menos se cubren las espaldas Ante un... Ante una posible limpieza de mesa Claro, eso sí Eso sí Vamos a ver La mano de... De acá Ahí tenemos Tenemos otro Ragnaros Ahí está Con lo que me gustan a mí los Ragnaros Está pensando si... Si jugarse la... La picadura de muerte Para limpiar Ese malabarista También tiene la opción de bajar el... O sea De blindarse Bajar la... La forjadora Y estrellar Intercambiar el... Su capataz contra el malabarista Sí Ahí va La picadura de la muerte en este mazo Siempre me encanta Desde que salió Además tiene muchas sinergias Claro, con la forjadora El acólito Exacto Con criaturas que a lo mejor no puedes No tienes acceso a pegarles Porque tienes tan delante Y con el último aliento Puedes hacer activarlos Los ejecutar Utilizarlos Con criaturas que no tienes alcance Igual Incluso O sea Puedes pegarle a criaturas que no tienes alcance Puedes empezar a hacer tus enfurecer Robar con los acólitos Robar con los acólitos Darte armadura Porque le pegas a todos No sé Está muy bien Es una carta que... Yo no sé si... Pero yo me acuerdo Cuando Solena Ram Me salió esa carta Que decían que no era una buena carta Pero sí, sí No, tiene... Tiene cabida en todas En todas las cartas Toda la paraja De guerrero Tanto agresivas Las típicas agresivas Como las controleras Y tanto, y tanto Se lo piensa Sí Se lo piensa Si... Parece que sí Si silenciar al... Que tendría que ser... Sí, ahí está Silencia Luego que habrá... Que estaba, digamos Pensando el... Dónde colocar esa... Esa lechuza Sí Vamos, aquí La jugada ahora sería Pegar a... Bueno Sí, tiene varias opciones Tiene la opción de bajar al OAC Para poner un bicho gordo ya en juego Y tiene también la opción de... Ahí está Vamos a bajarlo a Zeph Sin utilizar... Sin pegar, ahí está Que puede hacerse ese Sin utilizar primero el daño Vale, no quiere pegar Se la guarda, se la guarda Sí, se la guarda A eso es lo que vamos a llegar Y Gossu que se está quedando sin cartas Y jugar ese juego de alma Tampoco le vendría muy bien Y quitarte vida Con lo que tienes enfrente Pues tampoco es que te vendría muy bien Hombre, puede gastar el turno entero Para tirar el juego de alma Pero también perdería la Zeph Perdería la Zeph, perdería el turno entero Y aparte, para quitarse por ejemplo Al OAC de Akawonder Se tendría que gastar otra criatura extra Que sería la arañita No sería muy rentable ese turno La verdad es que no le ha ido nada, nada bien Bueno, vas a ver como este limpias Solamente al acólito O a él Yo limpiaría al acólito Y luego con la arañita Al capataz para sacar las arañitas Pasa que si Que se intercambia O sea Lo estaba pensando Porque se saca arañitas Con el Con el último aliento del Claro, se irían fuera Y ahora más se irían fuera Sí, pues mira Pues seguramente Pero bueno Ahora va a tener que estrellar Le deja Le da, digamos La Le deja que lo estrelle él La elección De estrellarlo Que lo haga él Claro Ojo con lo que tiene en mano Yo creo que ahora Una opción que puede hacer Es con Con ese Lo acept Activar el huevo Que es otra opción también Activar el huevo Y con el arma Y con el arma Pues matar el 4-4 Claro A ver A ver cómo Cómo lo plantea No, va a matar Va a matar Va a matar a Zep Directamente El huevo lo deja ahí No le molesta De momento Mientras uno ponga un Tau O lo intenta activar Con alguna criatura Que le ataque Se pone ese Hacha de guerra Inea Se la equipa Y se da armadura Y turno para Es lo malo, ¿no? Que cuando Es lo típico Cuando Ahí tenemos Está pensando Si Si jugar El enano Y a lo negro Tiene Eso sí Lo tendría que jugar Si quiere utilizar Ese fuego de alma Para no perderla Ahí está Y va a sacar Ese 4-4 Tampoco va a cambiar mucho Pegarle ahí No tiene Tampoco A no ser que quiera Tirarle el fuego de alma Primero a Que yo lo hubiese hecho Bueno Yo lo hubiese hecho Al revés Pero bueno Ya tiene la opción De robar Y ahí está Ese no Moparia Que llega un poco tarde Pero Bueno Un Sengen Un Sengen ahora La verdad es que le vamos a tirar Una de las mejores cartas Para Contra Contra barajas agresivas Por el Costa relativamente bajo Y por esos 5 puntos de vida Sí, sí, sí Ahí va Creo que quiere acabar La zona lleva Towns No suele llevar Muchos Towns Bueno En el caso de Ghost of Forever Pues tiene Tiene Argus Tiene Argus Para activar Para activar Criaturas En el Town Claro Pero eso Son dos cartas De 30 Entonces Bueno ahora mismo No son 30 Pero Mira Ahí va el Lobote Bible Lobote Bible Justo Un buen Un buen Top Deck Sí La verdad es que sí Para quitarse en el medio A ese Argus Y está contando Sí Está contando Porque en el caso De que tenga Alguna criatura Con carga O algún O otra Algo para agufar Criaturas Podría estar En apuros Pero creo que no lo tenía Podríamos mirarlo ahora Vamos a mirarlo Bueno O sea Tiene 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 Y Tiene Y Tendrían En juego Tendría 8 Daño Oso Está 9 Pues Sí A ver Si no Vale Ahí caer Sería gracioso Que robara la carta Ahora Sí Sería Gracioso Y peligroso Bueno Peligroso no Lo dejaría en Lethal Claro Claro Bueno Ya no porque O sea Espera 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 Sí Sí Lo dejaría realmente En Lethal Espera Sí Porque Tiene La olla vísceras Espera 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 10 Partida Targabonder Pues ya está Pues ahí ha estado Queríamos ver ese Ragnaros Sí pero va a ser Que no Que no Que no va a ser posible Ya directamente Partida para Agawonder Debido a ese A ese soltar Bien jugado Bien jugado Por parte de Agawonder Y por parte de Gosu Simplemente no ha salido Pero igualmente Tenía que robar O sea No podía quedarse Sin juego Tiene que jugársela Tiene que jugársela Es una baraja agresiva Y Tiene que jugársela Es que sí Quizá la ha despistado El El hecho de que tenga Agawonder El otro arma En mano Claro Claro Tenía la otra guardada Se la ha equipado Y jeje Bueno ahora nosotros Vamos a irnos un momento Y volveremos con Ramuz Bueno con Dak Contra Pedrocla Bueno es un partido Bastante interesante La verdad Bueno sobre todo agradecer Tanto a MadCast A Intel HP Como a Pure Gaming Razer o AOC Que todo esto sea posible Y también a la Liga de Videojuegos Profesional Porque sin ellos No estaríamos aquí en Gamergy Gracias a ellos Así que Bueno Os vamos a dejar Por aquí Con los cuáles Con el horario de cuartos O con O con algún anuncio Y nos vemos enseguida Con el último cuarto de hoy Hasta ahora chicos Hasta ahora